Todo el distrito, después de haber dejado los comités en la estructura electoral, después de haber dejado lo territorial trabajando, después de haber constatado que la preferencia electoral nos favorece en todos los grados de municipios, nos favorece, cada día somos más, cada día crecemos, pero sobre todo muy contento, porque les comento que estamos trabajando en armonía en todo el distrito, tanto los comités de campaña como los comités municipales. En las últimas ocasiones hemos estado cerca del triunfo, hemos dormido ganados en este distrito, y nos hemos despertado con la mala noticia que por ahí un municipio nos falló. Es como cuando estábamos en la escuela y sacábamos calificaciones más o menos, y con un cero el promedio nos bajaron. Era muy difícil componerlo. En ese sentido, les anuncio muy satisfecho que esto no pasará, en esta ocasión no va a pasar, en esta ocasión todos los municipios están en la sintonía, están trabajando, y eso nos da la tranquilidad y la fortaleza necesaria para empezar a trabajar en el municipio y en el ciudadano de Tamaulipas. Y a efecto de eso, también anuncio la incorporación a mi campaña, a mi proyecto político, de mi amiga, la licenciada Romy, y de mi amigo Héctor Orlando. Amigos míos de muchos años, gente de trabajo, gente de bien, gente que ha incorporado en la política y que en este momento han sentido y han creído en este proyecto, y sienten que este proyecto se va a llevar al triunfo electoral el próximo 7 de junio. Sí, como ustedes lo saben, yo tengo una gran amistad, es casi mi hermano Edgar y por eso estoy aquí. Él me pidió que yo respetara los tiempos, que cuando él iniciara campaña en el Mante, que por cierto hoy arranca aquí en el Mante, le gustaría que me incorporara al equipo, y es lo que estoy haciendo. Trabajar con toda la gente que se está viendo, tengo gente que se quiere venir con nosotros al proyecto ganador de Edgar, tanto del partido en el cual estaba, como del partido del PRI, de todos los partidos, gracias a Dios, eso nos llena de energía y de fuerza. Y nuestro trabajo va a ser estructurar apoyo a todo el 100% del candidato en el municipio del Mante, y acompañarlo cuando sea necesario a los demás municipios. Me uno al proyecto, como mucha gente se está uniendo, a un proyecto ganador, el proyecto que juega en serio. De jóvenes, adultos, adultos mayores, es un proyecto que está diseñado para ganar, es un proyecto con una estrategia, es un proyecto que acepta las personas con dignidad, que no les exhibe, que les pregunta si quieren ser exigidas ante los medios, o quieren jugar con su dolor, como bien lo decía Héctor, con su dolor, yo los admiro a ellos, y admiro muchísima gente que hoy se abre, que hoy dice voy, que hoy dice ayer en las estecas, hubo gente que está en el, subimos al país, gente que siempre ha anticipado a otro partido, y ella dijo, no, y póngale el país. Hay muchísima gente que lo va a hacer, muchísima gente que lo está haciendo, y obviamente hay otra gente que nos está pidiendo un poquito, que tiene un compromiso, que tiene una lealtad, y que nos está pidiendo un poquito de dislexión, obviamente se lo estamos dando, no vamos a exhibir a nadie. ¿Por qué? Porque como bien lo comentó Héctor, quieren candidatos nuevos, candidatos frescos, candidatos que puedan hacer algo diferente, tierra, casa por casa, viendo a la gente a los ojos, sintiendo lo que ellos sienten, queriendo saber lo que ellos piensan, llevando sus propuestas dentro de uno, para después darles forma, y como lo hemos venido haciendo en todos los municipios, casa por casa, visitándolos. Llaman la atención, la idea de lo que dijo el 8, del voto útil, el voto útil, pero en este sentido, por tantos partidos políticos chicos, que nada más están simulando hacer campaña, en ese sentido, ¿te traerías algunas gentes del PRD también tú, Héctor? Claro que sí, estamos, de hecho hoy abrancamos, esperamos que se suma más gente, que se suma más de otros partidos, de donde sea, porque es un proyecto ganador, y la gente lo está sintiendo, aquí con nosotros nos acompaña la licenciada Romy, que ustedes la conocen, siempre ha hecho la voz social, y eso es muy bueno, y así como ella, pronto se hablan de gente que más se incorpora, tanto del partido en el cual militaba, como de muchos otros. cuando la gente suma un proyecto no es inconformidad, es esta capacidad política, y eso es lo que es para la mía, y a sumar muchísimo más, a la suma le he puesto de toda la gente, que nos lo está sumando por muchos, por muchos municipios, estamos para sumar, por el bien del Mante, y del distrito, y de Tamaulipas, estamos invitando a todos a que sumen, estamos invitando a todos al voto útil, y estamos invitando a todos al partido del cambio, y que voten, y que elijan al mejor candidato, no que se los impongan, ni que se los pidan, que lo elijan por condición, por pensamiento, no por otra cosa. Tenimos un buen entre a la zona cañera, con excelentes resultados, ustedes lo han podido consultar, en los medios electrónicos, ayer empezamos también por ahí, en la zona cañera, también con resultados, y hoy le vamos a dar, a empezar a la zona centro, a caminar, a seguir dando las propuestas mano a mano, con la gente, habiéndolos al acá. Edgar, la mayoría de los candidatos, casi al fin, en el eje central de sus mensajes, se basan en el bien común, en el que todos van a mejorar, ¿cuál es la diferencia, entre tus propuestas, y las que escuchamos de tantos? Mis propuestas están marcadas, en dos puntos, que y como, no nada más hay que decir que, hay que decir como, y yo mi propuesta, va acompañada del como, todos sabemos que tenemos que generar empleo, tenemos que abatir el empleo, pero yo estoy diciéndoles, cómo lo vamos a hacer, cómo lo podemos lograr, y cómo podemos lograr, una mejor convivencia, en esta zona, y en este distrito. ¡En parte queremos ganar a la primera! Y no se nos olvide, que con esta barra, y acción nacional, ¡no se nos ha ganado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!